Domingo, Día del Señor, entramos al sexto domingo de Pascua. Avanzamos, avanzamos en este tiempo en el cual el Señor Jesús sigue visitando las comunidades y nos va enseñando a estar vivos. Del Evangelio de San Juan en el capítulo 14, de los versículos 23 a 29. En la última cena, dijo Jesús a sus discípulos, El que me ama guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y habitaremos en Él. El que no me ama no guarda mis palabras, pero las palabras que me escuchan no son mías, sino del Padre que me envió. Les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. El paráctito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, será quien se lo enseñe todo, recordándoles todo cuanto les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, pero yo no la doy como la da el mundo. No se inquiete su corazón, ni sea cobarde. Ya oyeron lo que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que regreso al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Se lo digo ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera que guardáramos dos cosas bien importantes de esta palabra del Señor. Hoy domingo, en muchas de sus casas, es posible que tengan un ámbito especial. ¿Por qué? Porque llega alguien, ¿no? Llega o la suegra, o llega papá o mamá, o llega un hijo, o llega una familia amiga. Es un huésped que hay que recibir muy bien. Y la casa entonces se arregla, y la casa se embellece. Pues el Señor nos dice hoy que Él quiere ser nuestro huésped, huésped permanente. Nos lo acaba de decir, porque vendremos a Él y habitaremos en Él, en ti, en mí. O sea, el Señor es huésped de tu vida. De tu corazón, de tu existencia. Basta con que quieras hospedarlo. Dile entonces, ven Señor a mi vida. Ven y habita en este corazón que quiere ser todo iluminado por ti. Pero hay un segundo detalle que es insistente. El Señor, en todas estas palabras que dirige a sus discípulos, está constantemente repitiendo. No se acobarden, no se inquieten. O sea, guarden la paz. Estén serenos. Que están sufriendo. Yo tengo el poder, dice Jesús, para llevarte a la paz. Que tienes dificultades, que tienes un gran tropiezo. No tengas miedo, que yo te libraré, que yo estaré contigo, porque yo siempre te amo. No te acobardes, no te inquietes. Gracias, Señor, por esta palabra tuya dominical que nos llena de paz, de vida y de alegría. Que nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.